Oh, Leone, te mueves mejor que las olas y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca, prendido en su embrujo, soy su prisionero. Olé, olé, envidia te tienen las flores que llevas esencia en tu entraña, del aire de España, María Dolores. Olé, 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 por linda graciosa te quiero, en vez de decirte pirropos, María Dolores, te canto un bolero. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Gracias por ver el video.